A pesar de que el tiempo logró que Yacaranday y Adrián se alejaran, el reencuentro fue inolvidable. Pero sólo el amor y el valor de descubrir la verdad unirán lo que la distancia jamás debió separar. Yacaranday, lunes a viernes, 6 de la tarde, Azteca 13. Así se vive el amor en Azul Tequila. Azul no se casará con Mariano, pero tampoco podrá caer en los brazos de Santiago. No te creí capaz de proponerme eso. Pero estando solo, él intentará convencerla. Azul Tequila, lunes, 8.30 de la noche, Azteca 13. Ni Bea Boddy te invita. Miguel Ángel le llama a Ana, pero sospecha algo raro. Me sorprendió un poquito que, bueno, que Daniel esté ahí en tu casa y la niña no. Creerá Miguel Ángel las explicaciones de Ana. El amor de mi vida. Lunes, 9 de la noche, Azteca 13. Sofía está en prisión víctima de los turbios negocios de Jorge. Federico ama a Sofía y lucha por su libertad. Jorge debe declarar su culpa, pero es un egoísta que solo busca su bienestar. Tres vidas, tres formas de pensar. Tres veces Sofía. Lunes a viernes, 10 de la noche, Azteca 13. Lunes a viernes, 10 de la noche, Azteca 13.